Para usted, ¿qué es expropiar? ¿Y qué siente cuando oye esa palabra? Expropiar fue como cuando la guerrilla hizo eso, que despropió a las demás personas, a los que vivían de la tierra sagrada prácticamente, porque la tierra es sagrada, entonces la expropiaron también a ellos y eso es lo que ha hecho prácticamente todo lo malo que se hace. Expropiar significa quitar la posesión sobre algo o quitar el poder que una persona tiene sobre un territorio, una propiedad privada, es pasar del poder de una persona a otro. Es un verbo que pertenece al español estándar y es despojar o quitar a su legítimo poseedor o dueño algo. Pues es una herramienta legal en la cual el Estado se apropia de un bien para el interés público y tiene que pagarle al dueño de ese bien una compensación. Expropiar es quitarle a una persona algo que tenía porque cometió un delito, pero la expropiación no puede ser una expropiación sin una causa legal establecida. Expropiar significa despojar a alguien de sus pertenencias, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal hay una figura que avala eso. ¿Cómo se usa en época de elecciones? Expropiar se usa para asustar a los electores porque es una palabra y una acción que se dio durante el chavismo y hoy también en Venezuela se da y asusta mucho a las personas que tienen propiedades, bienes o empresas. Se usa de una manera en mi opinión a veces igual, electoral porque algunas personas la utilizan para dar a entender algo que no va a suceder. Por ejemplo, si yo tengo un terreno legítimo o una fábrica o una empresa legítima, con el cuento del castrochavismo le dicen a la gente que si un sector gana, que para ellos es castrochavista, le van a quitar su propiedad, ¿no? Eso, digamos, lo utilizan para mandar ese mensaje. Pues yo les quiero decir que en Colombia hasta el día de hoy y en mis 50 años de ciudadano de este país, ha existido siempre por encima del presidente una cosa que se llama la ley. En Colombia el presidente nunca ha estado por encima de la ley. La ley nos ha garantizado a los colombianos tener una protección. En elecciones en Colombia particularmente el término expropiación se ha utilizado de la manera más estúpida posible y más imbécil posible porque ha habido una jauría de replicadores de falsedades, por ejemplo, que han dicho lo que estaba comentando hace un rato, que uno de los candidatos a la presidencia de la República tiene la pretensión de despojar a quienes tengan más de tres propiedades para utilizarlas, qué sé yo, para beneficios socialistas o algo parecido, pero eso no es cierto. Es decir, no existe de parte de ese candidato, sin decir que lo esté soportando ni mucho menos, pero no existe un pronunciamiento con respecto a hacer ese tipo de expropiaciones. Si yo voy a atacar ese pensamiento en el que no creo, lo tengo que atacar con verdades. No lo puedo atacar a partir de calumnias porque eso degrada el debate político. ¿Por qué tomó tanta fuerza? Porque nosotros en Colombia con todas nuestras dificultades tenemos una república donde impera la ley, pero en Venezuela la expropiación se hace de una manera que atropella al interés privado. Entonces la gente aquí la usa como una manera de decirles a los demás, si llega una persona al poder, que tiene simpatías con el régimen de Venezuela, pronto les van a quitar las cosas sin la debida compensación. La expropiación se usa siempre en términos públicos, no creo que en Colombia se use todavía en el campo de referirnos a las noticias políticas. Ahí han hecho un trabajo muy importante los medios para explicar de qué se trata la expropiación. Yo no he oído la palabra expropiación de parte de los medios, creo que el tratamiento que han dado los medios a este tema de la expropiación ha sido, podríamos decir que responsable. La palabra expropiación la he visto mucho más en redes, la he visto en memes, la he visto en Twitter, la he visto en videos de gente desinformada, al lado de muchísimas otras cosas. ¿Por qué no tragar entero? Porque expropiar no es un coco, es una figura legal, adecuada, que si se hace bien va en beneficio de todos los particulares. Hay que decirle a la gente que así como tiene deberes, también tiene derechos en la sociedad. Entonces, la expropiación es un derecho y como tal debe ser explicado y la gente tiene que entender que ellos tienen el derecho en nuestra sociedad a tener ciertas cosas y que nadie se las puede quitar. Porque hay una gran cantidad de gente que está pensando en cómo manipular las conciencias. Esto suena a teoría conspirativa, pero yo creo que tiene mucho de cierto. La gente que quiere diseminar la calumnia, que quiere esparcir la calumnia y la mentira tiene en la ignorancia nuestra su mejor aliado. Si tú no estás informado, si tú no sabes de qué estás hablando, si tú ignoras incluso el glosario, y por eso es interesante que estemos hablando de cada palabra para que precisemos qué significa. Si tú no conoces el glosario de las cosas, si no conoces lo que está sucediendo, si no conoces todo el entramado detrás de eso, pues eres una víctima muy fácil del engaño, una conciencia muy manipulable. Y yo creo que el 90% de los colombianos sale a votar manipulado. Yo creo que gran parte de lo que sucedió en la campaña del sí y del no y de los acuerdos de paz y esa victoria del no estuvo relacionada con la desinformación.